La ofensiva no solo debe llenar estadios, también debe ganar los partidos. Contrario a lo que dice el viejo adagio, la NFL cada año se vuelve más aérea y de muchos puntos. El Draft 2024 fue un ejemplo. Corebacks, tackles ofensivos y receptores abiertos fueron las tres posiciones que acapararon las primeras 12 selecciones. El polémico Caleb Williams era un strike cantado a los Bears. El Heisman, Jaden Daniels, llegó a Commanders y Drek May a los Pats. Además de Marvin Harrison Jr. a los Cardinals, por lo que no hubo sorpresas en los primeros cuatro picks. Un total de 23 jugadores en ofensa implantaron nuevo récord para una primera ronda, seis de ellos corebacks. A ver, no es que sea la mejor generación, es que la tendencia de la liga te obliga a buscar esta posición. Porque este año es el bueno, el ganador de la primera noche fueron los Cowboys, pues que en el tackle de los Sooners, Tyler Guyton, encontraron la tuerca que le hace falta al avión. ¡Ay, ajá! Pero si en algo coincidimos todos, es que el perdedor fueron los Falcons, que aún no se explican cómo llegó el nombre de Michael Penich Jr. con el octavo pick a las manos del comisionado Roger Goodell.